Damas y caballeros, levantaditos todos allá, Colombia, ¿dónde está México? Eso se llama... ¡Belgín! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sol! 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 ¡Dicenlo el bailador! ¡Baila que baila con Callaveral! ¡López Baza! Todos los bailes no pueden faltar, amigos, no les voy a castigar Todas las chicas ya se han enloquecido, ya se han trastornado por su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a mí el bailador Ella tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó con el cañapel Ya llegó, Sergio el bailador Bailar carajo le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador